Doctor José Brea del Castillo nació un 23 de mayo en Santo Domingo. Presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Presidente del Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Pasado presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Pasado presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Asimismo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Ex miembro del BOARD de la Asociación Internacional de Pediatría. Miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. También es miembro del Comité de Enfermedades Tropicales de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Además, es coordinador del Grupo Regional para Estudios de Enfermedad Neumocócica. Ex coordinador de la Residencia de Pediatría del Centro Médico Universidad Central del Este, Santo Domingo, República Dominicana. Y ex director de la Facultad de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec. Sentirada por la Asociación Internacional de Pediátrica. No. No. No.